Baruchatá Adonai, Eloheinu Melechaholam, Beshengadó Yashua Hamashech, Ledaver Wajakodis Háblanos por meto bendito Wajakodis, no queremos oír palabra de hombre Beshengadó Yashua Hamashech, Todarabá, Omen, Beomen Siéntense por favor amados, su servidor quien habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe, Pastor de la Kejila, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Háganlo pronto Vamos a continuar el estudio de Shemot, perdón, de la Torah, perdón De la Torah, eso será el viernes, si el Eterno lo permite Ahora nos quedamos en esto, que hay pactos Hay pactos que Yahweh, Mr. Meot Hay pactos que Yahweh hizo con nuestro Elohim Perdón, hay pactos que Yahweh hizo con Abraham Hay pactos que hizo con Isaac, hay pactos que hizo con Jacob Los pactos que hizo con Moshe, etc. Entonces son varios pactos Ahora, recuerden que Yahweh, nuestro Elohim Él quiso hacer pacto con Abraham Él le dijo que abandonara su tierra y su parentela Pero llevó consigo a Lot Eso está en Génesis, en Bereshit 12, verso 1 Pero Yahweh, nuestro Elohim, no le habló No le habló a Abraham Hasta que se separó Lot ¿Recuerdan eso? Vamos a ver entonces, Bereshit, así de rapidito Génesis 12 Perdón por los lapsos, a veces se tienen tantas cosas en la cabeza Aleluya Bereshit, Génesis 12, verso 1 Aleluya Pero Yahweh había dicho a Abraham Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré A ver, ¿todos el uno? Amen Ahora, vamos a Génesis, Bereshit 13, 14 Nada más es un recordatorio Para que vean a veces, porque a veces se Perdón, porque se retardan a veces ciertas promesas Porque no hacemos No estoy criticando a Abraham El Eterno me libre de eso Simplemente estamos diciendo lo que dice la Tanaj 13, 14 ¿Lo tienen? Y Yahweh dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él A ver, lean esa parte Amen Ahora Tus ojos Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur, allá al oriente y al occidente Entonces, la tierra pertenece a Israel La tierra pertenece a Israel Los pactos que hizo En Bereshit 15, verso 4 Vamos para allá ¿Lo tienen? Luego vino a él la palabra de Yahweh diciendo No te heredará este, o sea, su siervo Sino un hijo tuyo será el que te heredará A ver, cuatro Amen Ahora vemos que se le aparece la vaca 2 Entonces, Abraham prepara Todo lo que le dice la vaca 2 Eso lo vimos hace 8 días En el 15, 8 Y le dijo Tráeme una becerra de 3 años Una cabra de 3 años Un carnet de 3 años Una tortura también Y un palomino Bueno La antorcha dice la Tanaj La Torah Que pasó entre los animales Ahora El pacto No lo hizo Aunque Abraham fue incluido Lógico El pacto lo hizo Lo hizo el mismo Yahweh con el mismo ¿Por qué? Porque Yahweh es perfecto Y entonces Así no se pondría en riesgo Absolutamente nada En el 15, 17 En el 15, 17 Dice Y sucedió que puesto el sol Y ya oscurecido Se veía un horno Humeando Y una antorcha de fuego Que paseaba Por entre los animales Divididos Si recuerdan ello Es el Ruajacodes Póngale Es el Ruajacodes Entonces Yahweh nuestro lojín Hizo el pacto Con el mismo Vamos a Génesis Bereshit 22, 16 En el 22, 16 Cuando había pedido Que sacrificara A su hijo Isaac 22, 16 Y dijo Por mí mismo he jurado Dice Yahweh Que por cuanto has Por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu hijo único De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Por eso estamos acá Aleluya Tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena Que está a la orilla del mar Y tu descendencia Poseerá las puertas De sus enemigos Eso tiene mucho que ver Con lo que dijo Yahshua HaMashiach Quien es Elohim Ahora Recuerden que la antorcha Es el mismo Ruajacodes Vamos por favor Rápido a recordar Génesis 26 Verso 24 Bereshit 26 Verso 24 La promesa A Isaac ¿Lo tienen? Y se le apareció Yahweh Aquella noche Y le dijo Yo soy Elohim De Abraham Tu padre No temas Porque yo estoy contigo Y yo bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Por amor de Abraham Mi siervo Vamos a ver La bendición a Jacob Bereshit 32 Verso 12 Tú dirás Bueno Roe Pero si ya están Las Parashot Y ya están Las Bereshit Que acabamos de ver ¿Por qué otra vez? Bueno porque así son Versículos claves Para ciertos temas Estamos hablando De los pactos 32 Verso 12 ¿Lo tienen? Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia Será como la arena del mar Que no se puede contar Que no se puede contar Por la multitud Aleluya Ahora Vamos a recordar Esto es importante Bereshit 49 Vamos allá Lo acabamos de ver En estos últimos Shabbatot Génesis 49 Verso 1 Al 4 Llamó Jacob A sus hijos Y dijo Juntaos Y os declararé Lo que suele acontecer En los días venideros Juntaos Y hijos de Jacob Y escuchad A vuestro padre Israel Recuerda que Israel Es el esforzado El que vence Amén Rubén Tú eres mi primogénito Mi fortaleza Y el principio De mi vigor Principal en dignidad Principal en poder Impetuoso como las aguas No serás el principal Por cuanto subiste Al lecho de tu padre Entonces te envileciste Subiendo a mi estrado Recuerden Lo acabamos de ministrar Este Shabbat último Y vamos a recordar Así brevemente Que en Génesis Bereshit 48 Ahí atrásito Está la bendición Que da Jacob Israel A los hijos de Yosef Génesis Bereshit 48 Versos 17 Y 18 Lo tienen Pero viendo Yosef Que a su padre Ponía la mano derecha Sobre la cabeza De Efraín Le causó Esto disgusto Y se hació La mano de su padre Para cambiarla De la cabeza de Efraín A la cabeza de Manashe Y dijo Yosef a su padre No así padre mío Porque este es el primogénito Pon tu mano derecha Sobre tu cabeza Sobre su cabeza Perdón El 19 Mas su padre No quiso Y dijo Lo sé Hijo mío Lo sé También él vendrá A ser un pueblo Y será también engrandecido Pero su hermano menor Será más grande que él Y su descendencia Formará multitud de naciones ¿Lo leíste junto conmigo? Y ministré En este Shabbat último Que Jacob Lo que hizo Es la letra Alef Alef Que es la primera letra Del Alefato Así que vamos Por favor Al Salmo 119 Y tú dirás Eso Roe Ya me lo sé Bendito es Yahweh Ya te lo sabes Pero hay muchos nuevecitos Que necesitan aprender Y tú y yo Vamos a enseñarles Lo que humildemente sabemos Salmo 119 Es el Salmo más grande El más largo El más extenso Y todo habla De la bendita Torah ¿De qué habla? Salmo 19 Entonces ustedes ven Para los nuevecitos Que dice Alef ¿Sí? Entonces es la primera letra Del Alefato hebreo Alef Después dice Bet Entre el verso 8 Y el verso 9 ¿Lo tienen? Después entre el verso 16 Y el verso 17 Está Gimel ¿Lo tienen? Entre el 24 Y el verso 25 Está Dalet Aleluya Ahora vamos hasta el final Del Salmo Y vamos a encontrar Entre el verso 168 Y el verso 169 Taf Taf ¿Amén? Yahshua HaMashiach no dijo Yo soy el Alfa y el Omega Porque eso es griego Y él es judío Él es divino Aleluya Él dijo Yo soy Alef Yo soy el Alef Betaf Yo soy el principio Y el fin Y eso Y eso pongan mucha atención ¿Cuántos hay acá? Mucha atención amados aquí Para los que tienen la Torah En hebreo Tú vas a ver Que está La letra Alef Y está la letra Taf Y eso lo explico En la primer parashah Lo voy a dejar de tarea Para que estudien Se forcen a estudiar Perdónenme la expresión No hay No hay otra manera De De decir las cosas Porque si les diera yo todo Entonces Se olvidan de estudiar Quiero que estudien Los audios amados Preciosos Preciosas en el eterno Yashua HaMashiach Y ahí está Aleftaf Desde el primer versículo De la Torah Aparece Yashua HaMashiach Porque él es el principio Y el fin Aleluya Ahora La bendición Fue dada Entonces A un hijo de Yosef Porque Yosef Era el primogénito Le tocó a Efraín Esta bendición Decía yo En los Shabatot pasados Le tocaba a Rubén Físicamente O genealógicamente Hablando Pero no es así Espiritualmente Porque Jacob Trabajó por Rahel Aleluya O trabajó por Lea No En un inicio Trabajó por Rahel Esa era su Esa era su intención Casarse con 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 Rahel Ahora Alef Entonces Es significado De principio Y Taf Es significado De final Por eso Yashua 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 Vamos por favor A romanos Vamos por favor A romanos La carta a los romanos Recuerden que somos Meshihini Por lo tanto También nos basamos Al nuevo pacto Que no es más que Un recordatorio De la bendita Torah Vuelve Te enamorar De la Torah Si tú ya Andabas Medio tibio O tibio Y medio Vuelve Te enamorar De la Torah Hace un momentito Leímos El Salmo 145 Pero más bien Como una Plegaria Porque muchos hermanos Están Perdiendo Trabajo Perdiendo Su trabajo Están siendo Despedidos De su trabajo A nivel mundial Y Esto es para que Quede grabado El Salmo 145 Habla sobre El sustento Yahweh No va a dejar Nuestro Elohim El Elohim De Abraham Y Sayacob No va a dejar A nadie Sin sustento Entonces El Salmo Que yo les Recomiendo Basado A la Tanaj Leer todos Los días Para el sustento Es el Salmo 145 Pero hay que hacerlo En santidad Y hay que hacerlo Sintiendo Que se lee así La palabra Del Eterno Aleluya Y no va a faltar Sustento Salmo 145 Ahora les voy a hacer Una pregunta Aquí venimos a aprender Es como una escuela Una escuelita Que Salmo Leerías Para la Parnasá Que Salmo Leerías Para el sustento 145 No lo dejes De leer Se trata Amados De hacer las cosas No por religiosidad Sino con mucho amor Ahora Nosotros debemos De hacer Las cosas No estamos Imitando a nadie Pero ciertamente De la Casa de Judá Aprendemos Muchísimas cosas Muchísimas cosas Y si tú quieres Taparte tus ojos Cuando digas El Ishmael Israel es lo mejor Porque quiere decir Que no queremos Nada con el mundo Y que solamente Nos interesa El Eterno Aleluya Entonces tú te puedes Tapar tus ojos Y si es Ishmael Adonai Elohim Adonai Yad Hazlo así No es judaizar Es A lo que se refiere Yashua Hamashia Cierra la puerta Y las ventanas Y ora a tu padre Que está en secreto ¿Saben a qué se refiere? Véanme todos acá A esto A eso se refiere No es un acto religioso Es lo que dijo Yashua Hamashia Aleluya O sea Cerrar la puerta De las ventanas No tanto se refiere A la casa física Sino que nosotros No tenemos nada que ver Con el mundo Lo que nos interesa Es el abacadus Mira la gente Se revuelca Entre las fiestas Paganas y mundanas Ayer que veía Hay unas escenas En un noticiero Y es un noticiero serio Entre comillas Serio pues De todo lo que se hace En Bailechen En Belén Allá en Israel Dan ganas de llorar Amados Porque esa es la tierra De Yahweh Nuestro lojín Y estar viendo Peregrinaciones Del diablo Etcétera Etcétera Da celo Bendito es Yashua Hamashia Pero el vendrá Y limpiará Toda esa asquerosidad Aleluya El no quiere Que se haga nada De eso Romanos Dieciséis Vamos a Romanos Dieciséis Amados Verso veinticinco Al veintisiete Entonces Enamórate nuevamente De la Torah Vuelve a tu primer amor Aleluya Aleluya Y los que no A enamorarse Los nuevecitos A tomar La Torah Y verás Que no te va a faltar Nada Tendrás bendición Si estás enfermo Te sanas Si te falta trabajo Te da trabajo Aleluya Romanos Dieciséis Verso veinticinco Y al que puede Confirmaros Según El Brijadashah Y la predicación De Yahshua Hamashia Según la revelación Del misterio Subrayen Que se ha mantenido Oculto Desde tiempos eternos Pero se ha Pero Pero se ha Pero que ha sido Manifestado ahora Y que por las escrituras De los profetas Aleluya Según el mandamiento De Elohim eterno Se ha dado a conocer A todas las gentes Para que obedezcan A la fe O sea Obedezcan a la Torah Al único y sabio Elohim Sea Cabot Mediante Yahshua Hamashia Para siempre Omen ¿Cuál misterio? Se tuvieron Varias cosas Escondidas Hubo Castigo Para la casa De Judá Y castigo Para la casa De Israel Y eso lo ministré Cuando les compartí Sobre la bestia Y a Yahshua Hamashia Le reprenda Se mantuvo El nombre Escondido Se mantuvo La Torah Escondida Pero en estos Últimos tiempos Tú ahora Regresas A tus raíces Hebreas Entras Entras a todos Los pactos Haces Teshuvá Arrepentimiento Haces el Tevilá La inmersión En agua Decides ya no pecar Rompes maldiciones En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Hamashia Que es la liberación Demoníaca Entras al pacto De la circuncisión Guardas el Shabbat Que es una señal Un pacto Un mandamiento Te guardas en santidad Ese era el misterio Ese era el misterio Son muchos misterios El nombre El día de reposo Ahora que ya sabes La verdad Cúmplelo Cúmplelo Y cúmplelo De todo corazón Cada vez que vengas A la Kejilá local Allá Amados Ajín En la Kejilá Donde se reúnen O allá mismo En tu casa Amado Se vuelve un templo Tú eres el templo Del Bajaco Después Pero es un Bet Hamidash En cuanto tu casa Que consagraste A la Bacadosh Hora Y hora Con fe No No tomes Las cosas rutinarias Porque si no Entonces Iríamos a la Kabose No No hagan las cosas Por rutina Enamórense de la Torah Enamórense de la Torah Júntate con los Kadoshim Tú sabes Quién es el más santo Para que se entienda Aquí Y allá En la congregación Donde estás Y tú sabes Quién es el más chismoso Aquí Y allá En la congregación Y tú dirás ¿Cómo tienen chismosos allá? Recuerda que hay trigo Y cizaña Tú sabes Hermana Quién es la más chismosa Allá Tú lo sabes Júntate con las santas Con los que temen al Eterno No importa que les digan religiosos Ya dije que Voy a amenizar sobre lo que es religiosidad Eso es aparte No importa que los digan santurrones Júntate con ellos Es mejor Pero lógico Si te agrada el chisme Te juntarás con los chismosos Y con los que les gusta estar llevando Y trayendo Júntate con los santos Y se te contagiará lo santo Estoy hablando tal cual Para que se entienda Aleluya Ahora Dije que voy a hablar de varias cosas Amados En la época Del rey David Israel era indestructible Porque se guardaba Torah Se guardaba Torah Desgraciadamente Salomón Y no estoy criticando a Salomón El Eterno me libre Estoy diciendo lo que dice la Tanaj No guardó el pacto Y entonces fue dividido Israel En dos campamentos En dos casas La casa de Judá Y la casa de Israel Y tú encuentras un audio Titulado en la página GozoyPaz.mx Las dos casas de Israel El que no le entiende A las dos casas de Israel No le entiende a nada Porque desde el principio Hasta el final Está determinado Desde el principio Está determinado Lo que iba a suceder con Israel Y la restauración de Israel La salvación de Israel Es que se unan las dos casas ¿Está así? Entonces Vamos por favor a Primera de Reyes Recuerda que tenemos que tener Rajen Tu día te lo sabes Que bueno Primera de Reyes 11 Verso 11 Al 13 Vamos para allá Primera de Reyes 11 Capítulo 11 Capítulo 11 Verso 11 al 13 Entonces Salomón No cumplió el pacto Y fíjate La tragedia Que pasó acá Si tienen Primera de Reyes 11 11 Y dijo Yahweh a Salomón Por cuanto ha habido Esto en ti Y no has guardado ¿Qué? Mi pacto Y mis estatutos Que yo te mandé Romperé de ti El reino Y lo entregaré A tu siervo Sin embargo No lo haré en tus días Por amor a David Tu padre Lo romperé De la mano De tu hijo Pero no romperé Todo el reino Sino que daré Una tribu a tu hijo Por amor a David Mi siervo Y por amor a Jerusalén La cual yo he elegido Aleluya Por eso a pesar de tanta paganidad Es la ciudad del gran rey Aleluya Salomón Era el más sabio Ha sido el más sabio En cuanto a hombres Porque Yahshua es sabio Aleluya Él es el todopoderoso Ahora No guardó el pacto Y vino esta catástrofe Mira la idolatría O sea Cuánta cosa vino Por la desobediencia Ahora Vamos por favor A Génesis Para que recordemos Que todo está escrito Génesis Bereshit 32 Eso ya lo vimos Hace un par de Shabbatot Shabbatot Es el plural De Shabbat Génesis Vamos 32.7 ¿Lo tienen? Y entonces Jacob tuvo gran temor Y se angustió Y distribuyó El pueblo Que tenía consigo Y las ovejas Y las vacas Y los caminos En dos campamentos A ver todos El 7 Omen Aquí era para salvarlos Aquí era para salvarlos En caso En el caso De las dos casas De Israel Fue para juicio Fue para juicio Primera de Reyes Volvemos Primera de Reyes 11 Verso 36 Algunos Mesiánicos Vamos Primera de Reyes 11 36 Me dicen Cuando lo tengan Aleluya Algunos Mesiánicos Dicen Es Yerushalayim Si Yerushalayim También se puede decir Pero El nombre Es Yahweh Y Yahweh Puso su nombre En esa ciudad Entonces Lo correcto Es Yerushalayim Ahora Platicando con judíos Ortodoxos Que ellos Lo traen de tradición No de tradición Sino de De muchas generaciones Hablando de la Torah Hablando de la Torah Ellos no niegan Que es Yerushalayim Porque es la ciudad De Yahweh Si tienen Primera de Reyes 1136 Y a su hijo Daré una tribu Para que mi siervo David Tenga lámpara Todos los días Delante de mí En Yerushalayim Yerushalayim Ciudad Que yo me elegí Para poner en ella Mi nombre A ver todos Amén Ahora Yehudim Que eran Judíos Que eran Ortodoxos O sea Que ahora son Mesiánicos Mencionan Yerushalayim Yerushalayim Puedes decir Yerushalayim Si Puedes decir Yerushalayim Si El nombre Es como si Dijamos Yahweh Es como dijéramos Yashua Yeshua Pero lo correcto Si puso ahí Su nombre Es Yerushalayim Aleluya Porque sobre eso También ha habido Controversia Algunos dicen No, no puede ser Yerushalayim Es Yerushalayim Recuerda que el judío Ortodoxo No puede mencionar Según ellos El nombre Por eso dicen Yerushalayim Pero Para los mesiánicos Entonces Los judíos Ortodoxos Pasan al mesianismo Y ellos dicen Yerushalayim Ellos saben Que es Yerushalayim Aleluya Aleluya Ahora Cada discípulo De los que eligió Yashua Hamashia Representa A una de las tribus De Israel Él No hay constancia De que De que uno Venga de tal tribu Otro Venga de tal tribu Pero Todo Radica En las doce Tribus De Israel Cuando Eliyahu Pone Elías Pone El sacrificio Pone doce Piedras Recuerdan Una representando A cada tribu De Israel Entonces Es lógico Pensar Aunque no tenemos La genealogía De Pedro De Kefas Shimon Shimon Etc Pero es lógico Pensar Que cada uno Representa A una tribu De Israel Ahora vamos Por favor A Jeremías Jeremiyahu Treinta Yuno Estamos hablando De los pactos Hace ocho días Hablamos sobre El nombre Amén Son principios De la Torah Amados Ajim Jeremías Treinta Yuno Tienen el Verso Tres y Cuatro Por favor Jeremiyahu Treinta Yuno Verso Tres y Cuatro Yahweh Se manifestó Se manifestó A mí Ya hace Mucho tiempo Diciendo Con amor Eterno Te he amado Por tanto Te prolongué Mi raje Miren Esta Esta preciosa Este precioso Versículo Yo lo vi En muchas Iglesias Cristianas Pero no tiene Nada que ver Para ellos Porque está Hablando De Israel Aleluya O sea Ponen Ese Versículo En las Iglesias Cristianas Con amor Eterno Te he amado Pero son De domingo Mencionan El nombre Falso No se Hacen la circuncisión No guardan El Shabbat Etcétera No es Para ellos Yahweh Se manifestó A mí Ya hace Mucho Ya Mucho Tiempo Perdón Diciendo Con amor Eterno Te he amado Por tanto Te prolongué Mi raje Mi misericordia Mi compasión Aún Aún Te edificaré Y serás Edificada Oh Virgen Subraya Virgen De Israel Todavía serás Adornada Con tus Panderos Y saldrás En alegres Danzas Por eso Tú tocas El pandero Acá Y por eso Danzamos En Shabbat Aleluya Fíjate Muy bien Para Para ustedes Que vienen Acá Y guardan En Shabbat Allá Si somos Conscientes De este Versículo Y te quedas Paradote Como un Palo Como un Así hablo Como un poste Pudiendo danzar Al eterno Es que no te ha amanecido No sabes A qué vienes Porque aquí Está hablando Para la Virgen De Israel Aún saldrás Y serás Adornada Con tus Panderos Y saldrás En alegres Danzas Aleluya Entonces aquel Que se queda Paradote No sabe Siquiera Que es Israel A lo mejor No es Israel Se equivocó De congregación Que se vaya A una cristiana Aquí no cabe El gozo Debe ser pleno Y si te quedas De pie Porque no puedes Danzar Tienes un pie Lastimado O hay una Mujercita Que no pueda Danzar Aplaudir Porque a eso Se viene El Shabbat Aleluya Seis días Trabajarás Y harás Toda tu hora Pero el séptimo Es día de Yahweh Entonces no es día Nuestro Tenemos que entregar Todo a Yahweh Aleluya No andaremos En nuestras propias Ni siquiera En nuestros propios Caminos Ni hablaremos Nuestras propias Palabras Bendito es el Avacadosh Virgen Tenía que ser Porque él no se puede Casar con una mujer Adúltera Fornicaria Entonces Para que se pudiera Casar Ya lo ministré Yahshua tuvo que morir Y resucitar Y hay gente Que hasta la fecha No capta eso Que para poderse Casar Yahshua con nosotros Él tuvo que dar Su sangre Bendito es el Avacadosh Esa es la Hatsalá La salvación Hablando Hebreamente No cristianamente Eso no tiene nada que ver Hablando hebreamente Entonces Si tú Has captado O ya se te había olvidado O estabas medio tibio O tibio y medio Vuelve a enamorar De la Torah Vuelve a enamorar De Yahshua Hamashiach Y palmea Con todas tus fuerzas Y danza con todas tus fuerzas En Shabbat En los jodeis En las fiestas Etcétera Etcétera Aleluya Si no mejor Quédate en tu casa No vengas Mateo Mateyahu 1 Verso 21 Aleluya Cuando tengan Mateo Me dicen 1 Capítulo 1 Verso 21 Virgen Tenía que ser Entonces A ver Van a repasar Dos audios Se los voy a dejar De tarea Oseas Oseas Osea Es el disco 1 Y el disco 2 Y todo lo que tuvo que pasar Oseas Para que entendiera Quien es el Abacadosh Entonces A ver Tu no quieres perdonar Tu no quieres perdonar Las ofensas que te hicieron Te ofendieron tanto Que no puedes perdonar No Y Yahshua A pesar de todos Nuestros pecados Anteriores Nos limpio Con su sangre preciosa Y nos ve como una virgen Está Lo acabamos de leer Está Entonces Si a ti te ve Y a mi bebé A ti te ve Amado Aj Amada Jot Nos ve como Vírgenes Siendo que Pecamos Anteriormente Que ofendimos Al Abacadosh Tanto En diferentes maneras Cada quien Y nos ve ahora Como virgen Porque nosotros No podemos perdonar O no sabemos perdonar Es algo Que les quiero comentar Ahora La parnaza El sustento Leímos El sábamos 145 No viene Buen sustento Si la persona No sabe perdonar Porque hay rencor Y entonces Se está Transgrediendo La Torah Si uno Perdona De corazón A todos Los que nos Ofenden Porque Recuerda El Abacadosh Nos ve como Vírgenes Vírgenes Estamos ante Él Para casarnos Él no se va a Casar con una Prostituta Con una Fornicaria Con una Adúltera Él no se va a Casar con una Mujer Manchada Con una Queila Manchada Porque nuestras Vestimentas Ya están Limpias Según la Tanaj Y son las Acciones De los Sadikim De los Justos Y hacer Justicia Es guardar La Torah Aleluya A ver Entonces va Quedando claro Entonces leo El Salmo 145 El Eterno Es bueno Y me da Sustento Mucho Sustento Mucho Sustento Ahí está la Clave De todo Amados El problema Es que no se Guarda bien La Torah Y entonces Hay obstáculos Ahí Entonces el cielo Se pone como De hierro Lo que interesa Es que estés Bendecido Para que seas Bendecido Entonces bendice A los demás Perdona a los demás No te preocupes El Eterno Trata con cada Quien Dará su recompensa A cada quien Si te hicieron mal Tú no desés mal a nadie El Eterno Es justicia Y el tratará Con esas personas Y se acabó Aleluya Mateo 1 21 Y dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Yahshua Porque él salvará A su pueblo De sus pecados A ver todos El 21 Amén Ahora ¿Quieren saber Qué significa Jesús? Jesús Pídanle a los hermanos De internet Todo lo que significa Ese nombre A los hermanos Donde aparecen los correos Hoy mismo voy a hablar Yo con 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 los Con los ancianos Recuerden Ancianos Para que tengan el link Todos Y puedan Remitir a los hermanos Qué significa Jesús Es una abominación Eso Su nombre es Yahshua Porque Yahshua Quiere decir salvación Aleluya Un Dios griego ¿Cómo va a salvar A Israel Y al mundo? Por favor No, no se puede Pero además La abominación Del nombre Ahora Cuando Uno Habla con una persona Y la persona Dice ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué su nombre es Yahshua? Y no pone resistencia Es que esa persona Es casa de Israel En primer lugar O bien casa de Judá Pero vamos a hablar De la casa de Israel Porque hay casa de Judá Que no guarda nada De generaciones No guardan nada No saben de Shabbat Se circuncidan Pero no guardan Shabbat Por ejemplo No guardan las fiestas No toman de Pesaj Entonces Si tú hablas Con una persona Y te dice Si su nombre es Yahshua Si entiendo Entiendo que el día correcto Es el Shabbat Esa persona Es casa de Israel Pero esa persona Es llamada Debe de Escoger Para ser Valga la redundancia Escogido Recuerden Yahshua Llamó a varios Y les dijo Ven sígueme Deja que entierro a mi padre Ven sígueme Acabo de comprar unos serrenos Déjame ir a verlos Ven sígueme Me acabo de casar Esa gente fue llamada Pero no fue escogida No se dejó escoger Tú déjate Escoger por Yahshua Mashiach Aleluya Tenemos los libros Albedrío Entonces yo Yo tuve que haberle dicho Sí Aquí estoy Me arrepiento de todos mis pecados ¿Quieres que te sirva? Sí Te voy a servir con todo mi corazón Mi alma, mi fuerza Mi mente, mi ser Con todo Y entonces Él toma la palabra Y nos usa Bendito es Yahshua Mashiach Y él quiere No necesita Él quiere más soldados En el ejército de él Porque él es Yahweh Sebaot Aleluya Vamos por favor a Mateo Matiyahu 10 Verso 11 Te das cuenta Te va a servir Todo esto Estas ministraciones Porque a lo mejor Ya andabas medio tibio Vuelve a calentar Las cosas de nuestro don Yahshua Mashiach Vuelve a poner el talib Como cuando te lo pusiste La primera vez Aleluya Vuelve a ponerlo así Como la primera vez Y te pones tu don Enamórate otra vez De Yahshua Mashiach Es la hora De enamorarse otra vez De Yahshua Mashiach Aleluya Y tu hermana Hazla te fila Para cubrirte tu cabeza No te la pongas Así en la mala cobertura Ya no Barujata Atonai Eloheinu Melha Olambe Sheno Yashua Mashiach Puedes decirle en español Si quieres Gracias porque Ordenas que yo me cubra La cabeza Para orar Para profetizar Y te pones tu mitpahat Aleluya Hagan una te fila Porque si nada más ¿Qué es eso? No, no, no hay que hacerlo así Aleluya ¿Van a hacer la te fila Hermanas? ¿Van a hacer la te fila Hermanas? Hermanos Allá en internet Hermanos aquí Aleluya Pero dije mitpahat Por favor amados Enamorémonos otra vez De Yahshua Mashiach Aleluya Aquí hay hermanos preciosos Yo lo sé Temen a Yahweh Aquí en este otro grupo Hermanas y hermanos preciosos Y aquí en este grupo Hermanas preciosas Allá también Yo sé que Pero es bueno Que se recuerde todo esto Yo te podría dar Otros temas Y seguir avanzando Pero si el eterno Permitió que retomáramos Otra vez los principios De la Torah Es por algo Por los nuevecitos Y por amor A su nombre En primer lugar De Yahweh Y por amor A ti Que a lo mejor Ya no estabas tomando Las cosas con tanta seriedad Sobre todo Con tanto amor Mateo 10 ¿Lo tienen? Verso 11 ¿Lo tienen? Más en cualquier ciudad o aldea Donde entréis Informaros Quien en ella es digno Sea digno Y posad allá Allí perdón Hasta que salgáis Y al entrar en la casa Saludadla Y si la casa fuera digna Vuestra paz vendrá sobre ella Mas si no fuera digna Vuestra paz se volverá a vosotros Y si alguno no Doy la bendición Ciertamente lo doy con amor Pero solamente el eterno sabe Si esa bendición Es digna la persona De recibirla Y si no esa bendición Vuelve a mí Bendice a todos El eterno sabe lo que hace Aleluya Amén Y por algo el eterno dice Oren y bendigan a sus enemigos Porque él es sabio Él es sabio Él no se contradice en la Torah Él sabrá si la bendición regresa O no a uno O si permanece en las personas Pero es muy importante Dar siempre bendición Ahora Para los que predican la palabra Tomen esto muy en cuenta Pero tiene que ser gente muy madura Sacude los pies En caso de que la gente No quiera nada Pero Por favor Todo esto Con mucho Con mucho cuidado Porque hay personas Vuelvan a escuchar Sobre los delirios Vas a ver como hay mucha gente Que tiene delirios mesiánicos Delirios de profeta Delirios de esto Delirios de lo No, nosotros no tenemos delirios Nosotros estamos ministrando la palabra Estamos viendo que está llegando Que el eterno está haciendo su obra Para su gloria Aleluya Pero no nos gloriamos de nada Bendito es el abacadus Vamos por favor A Lucas 15 A Lucas ahí adelantito Lucas 15 Lucas 15 Verso 11 Y esto va a servir para los nuevecitos Y un repaso para todos ¿Quién tiene Lucas 15? Verso 11 ¿Recuerdas que Salomón No guardó el pacto? Se partieron el reino en dos ¿Sí? Ok Lucas 15 Verso 11 También dijo Yashua Yashua Hamashí está hablando Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Casa de Israel Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Casa de Israel Fue esparcida Esparcida lejos entre las naciones Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente La idolatría Comer carne de puerco Etcétera, etcétera Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle El hambre de la Torah Tendrán hambre de mí Aleluya La Torah Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí O sea, reaccionó Porque se había vuelto loco, ¿no? Reaccionó Solamente una persona loca de Hayahue Aleluya Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan? ¿Recuerdas? Salmo 141, 45 La parnasá El sustento Perdonar a todos ¿Omen? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo Recuerda siempre los chamaín Y contra ti Entonces siempre cuando se pide perdón Es pedirle perdón a la vaca 2 Y después a la persona que se le ofendió Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de estos tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos ¿Recuerdan todas esas enseñanzas? Lo vio su padre Lejos Estamos en Tehuacán Puebla, México Lejísimos de Israel Y estábamos lejísimos De la vaca 2 En la Patagonia Argentina Lejísimos de la vaca 2 Lejísimos de Israel Pero el Eterno nos vio con compasión Aleluya Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue como mido a Rajem Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Porque el padre si sabe perdonar Y el hijo le dijo Padre Abba He pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacar el mejor vestido Y vestirle Tu talit Tu mitpajat Tu sip sip Aleluya Y poner un anillo en su mano El anillo es pacto Brit mila La circuncisión Y calzado en sus pies Bendito es Yahshua Mashiach Y traer el becerro gordo Y matalo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Eso dice la Biblia La Tanaj Y ha revivido Los huesos secos De Ezequiel 37 Efesios 2 Todos esos audios ya están Hay una riqueza En la página de internet Porque no es mi palabra Es la palabra del Abba Kadoch Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor Entre paréntesis Casa de Judá Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó Cerca de la casa Oyó la música Y las danzas Aleluya Las clásicas Iglesias cristianas Evangélicas Mochilongos Donde dicen No, no se puede danzar Danzar es un pecado Es que a ellos no les toca Nos toca a los hijos de Israel ¿Sabías eso? Yo escuché un día Una grabación Donde hablaban Barbaridades de la danza Unos pastores cristianos Eso ya tiene muchos años Los que danzan Están locos Ofenden a Dios Etcétera, etcétera Es que no saben nada Bendito es Yahweh Que nos abrió los ojos Y oyó la música Y las danzas Entonces te vas a quedar Paradote Como palo ahí En Shabbat O vas a aplaudir Hasta con las orejas Aleluya Es que amados Se desespera uno Y llamando a uno de los criados Le preguntó Que era aquello Y él le dijo Tu hermano ha venido Casa de Israel Y tu padre ha hecho matar El becerro gordo Por haberle recibido Bueno y sano Entonces se enojó Y dijo ¿Por qué usas quipa? ¿Por qué usas talit? No te toca ¿Por qué usas los hip-sip? No te toca Tú eres mexicano Eres guatemalteco Eres de Argentina Eres de Chile No te toca Si nos toca Si nos toca Exaltamos a la vaca 2 Allá todos Exaltamos a la vaca 2 Aleluya Aleluya Es que así es La casa de Judá A la cual bendecimos Y amamos Y estamos orando Por todos Para que conozcan Quien es Yahshua 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 El Mesías El Mesías El único Mashiach No hay otro Está enojado No pero esos son cristianos Disfrazados con quipa Con talit No no somos cristianos Disfrazados No somos El cristianismo Guarda el domingo Nosotros guardamos el Shabbat Y hay cantidad de gente Que tiene apellidos Sefarditas Y rastreados Cantidad de gente Tiene sangre judía Está en la Tanaj Bendito es Yahshua Mashiach Aleluya Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Mas él respondiendo Dijo al padre Aquí tantos años Te sirvo No habiendo Habiéndote desobedecido Jamás Y nunca me has dado Un cabrito Para gozarme Con mis amigos ¿Tú crees eso? Es Yahshua El que lo está diciendo Pero él está hablando Que está diciendo Un hijo Si me doy a entender Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con rameras Adoraba a la guadalupana Y a la juquila Y ahora le da Su quipa Y su talit Y su cip cip Y se deja la barba Has hecho matar para él El becerro gordo Estoy parafraseando Ni lo estoy No le estoy agregando A la tanang Estoy explicando Lo que es la realidad Y esa hija tuya Adoraba a la guadalupana Y ahora mira Con su mitpajat ¿Tú crees que no dicen eso? Pero eres Israel Eres Israel Eres Israel Amado Somos Israel Aleluya Por eso nos gozamos En Shabbat Y no ponemos nuestra cara De amargado Aleluya Vamos a ver este Shabbat Amado Voy a estar recorriendo Toda la congregación Me voy a meter A través de la cámara No creo que estoy hablando De Kabbalah A ver como celebran En Shabbat Si con gozo Voy a poner unos videos Que nos han estado Mandando algunos Ajim De varias congregaciones En el mundo Para que veas Como ellos guardan En Shabbat Cómo se gozan Aleluya Tienen su computadora Otros tienen su proyector Están danzando Están gozosos Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Que han consumido Sus bienes con ram Tus bienes con rameras Has hecho matar Para el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Más era necesario Hacer fiesta Porque hay fiesta En los cielos Cuando un hijo Se arrepiente Dijo eso Yahshua Y regocijarnos Porque este Tu hermano Casa de Israel Era muerto Huesos secos Los huesos secos Revivieron Efesios 12 Ezequiel 37 Y ha revivido Se había perdido Y le es hallado Aleluya Las dos casas De Israel Esto a lo mejor Para ti ya es conocido Tenemos que tener Hay muchos nuevecitos Bendito es el Abacadosh Bendito es el Abacadosh Está hablando de Efraín Efraín Representan las 10 tribus Porque Judá Con Judá Se quedó Benjamín Y parte de los levitas Parte de los levitas Ahora vamos a Por favor A leer Gálatas Esta carta Es la más mal traducida Hay muchas cosas Es como si hablar Un Pablo judío Y un Pablo romano Dije Pablo Para que se entienda O sea Un Shaul judío Y un Shaul romano No Shaul era judío Y amaba la Torah Y dio Todo Por la Porque se conociera La bendita Torah Vamos por favor A Gálatas Aleluya Bendito es el Abacadosh En estos días En estos días Mucha gente Se ha perdido En cuanto que No está en Facebook Las llamadas De teléfono Si siguieron De varios nuevecitos Pero como que Disminuyeron En esos días ¿Por qué será? No estarán compartiendo El pavo La pierna De cerdo Por la navidad Tremendo Tremendo El Eterno Está probando Ahorita Mira Hoy en la mañana Me habló Una Me dice ¿Puede usted Orar por mí? Le digo ¿Qué necesidad tienes? Mi esposo Me encontró Unos discos De Gozo y paz Y Yo los escondí Ya Y me dijo Si te veo Esos discos Te mato ¿Te das cuenta? Está probando A ver que fe tenemos Aleluya Hace un año Tuve que poner En disciplina Y que bueno Que esto Se sepa La ropa Sucia Se lava en casa Pero es bueno Es una que Local y mundial Tuve que poner En disciplina Algunos que Por alguna situación Se fueron a cenar En año nuevo Cuidado Yo no participo Con la mesa De los demonios Aleluya Y hay gente Valiente Y nos están viendo Muchos hermanos Y hermanas Que prefirieron Encerrarse En sus cuartos Y decir Yo no bajo A cenar Yo me quedo A orar Y a aclamar A mi Elohim Yahweh Aleluya Es que las cosas Se van a poner Feas Y en esto Es el principio Entonces Como el eterno Nos guardaría Galatas 3 Verso 29 Otros hermanos Me hablaron Me dijeron Roe Mi papá Tiene una pistola No va a pasar nada Y hicimos oración Te das cuenta Y empezaron Las amenazas Más fuertes Galatas 3 29 Y si vosotros Sois De Mashiach Yashua Ciertamente Linaje De Abraham Sois Y herederos Según la promesa A ver Todos El 29 Omen Se tenga O no se tenga Sangre judía Se tenga O no se tenga Sangre judía Vuelvo a repetir Por tercera vez Se tenga O no se tenga Sangre judía Si uno cree En el Elohim De Israel Yahweh Uno guarda Los mandamientos Dice Yahweh Será como uno De vuestro pueblo Aleluya Ese es el problema Que se está encontrando Con algunos Casa de Judá Y los bendecimos No, no, no Podrán guardar Torá Pero siguen siendo gentiles Eso no dice Yahweh Eso no dice El Abacadosh Será como uno De vuestro pueblo Entonces se convierte En uno con Israel Aleluya Es que hay mucho celo Hermano Tienes que entender eso Ahorita hay mucho celo Hay muchas situaciones Que se van a dar En los próximos días Y meses Muchas cosas No, 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 no Si guardarán Torá Pero son gentiles No Es Israel Es Israel Somos Israel Allá todos Son Israel Aleluya Ahora Habrá gente Que no tenga Sangre judía Vuelvo a repetir Creen Yahweh Yashua Como el Mashiach Un Elohim Guarda Shabbat Entra a todos los pactos Se convierte en uno Con Israel Bendito es el Abacadosh Una sola Torá Tendrá el natural Como el extranjero Números 15 16 Una sola Torá Tendrá el natural Como el extranjero Números 15 16 Aleluya Voy diciendo estos versículos Por los hermanitos Que van Preguntando En Apocalipsis Vamos al último libro De la Tanaj Eso ya lo Ya tienes todos los audios De Apocalipsis Y tienes el tema De la bestia Para que Se vaya complementando Lo que el eterno Nos vaya Dando Bendito es Yahshua Mashiach O vayamos aprendiendo De los Muarim De los maestros De Torá Apocalipsis 21 12 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Ya ves que tremendo Ahorita Por ejemplo México Distrito Federal Monterrey Están teniendo Una contingencia Porque el aire Está contaminado De tanto Cuete Y tantas cosas Que quemaron Que será Para este 31 de diciembre Cuando circulan Todos los carros No había tanta contingencia Ahorita Todos se salieron A Acapulco Dizque a guardar Los días santos ¿Cuáles días santos? No son días santos Y ahorita No se puede respirar Bien en la ciudad De México Que tremendo ¿No? Por todo ese Paganismo que hay Eso es un atentado Contra la naturaleza Contra Yahweh mismo Apocalipsis 21 12 ¿Lo tienen amados preciosos? Tenía un muro grande Y alto Con 12 puertas ¿Quieres saber sobre todo esto? Escucha los audios De Apocalipsis Están en la página De internet Escucha Escucha los audios Amado Vas a aprender mucho Tenía un muro grande Y alto Con 12 puertas Y en las puertas 12 ángeles Y nombres inscritos Que son los De las 12 tribus De los hijos de Israel Por eso dije Que cada uno De los discípulos Representa Una tribu de Israel Aleluya Tenía un muro grande Y alto Con 13 puertas Una para gentiles No No hay eso Hay 12 puertas Aleluya No hay una puerta Para Goyim ¿Por dónde van a entrar Los cristianos? Yo no lo veo Los de domingo No van a entrar Los que mencionan Nombres falsos Los que transgreden La Torah No van a entrar Solamente los hijos De Israel A ver todos El 12 Omen Sabes ahora En estos últimos tiempos Pongan atención Todos los nuevecitos Y enamorémonos Todos los que ya estamos Más creciditos En la Torah Para los nuevecitos Te quiere dar Tu identidad Aquí tenemos nuevecitos De visita ¿Sabías? Aleluya Que quieren cumplir Los pactos Acabo de ministrar A una bella persona Quiere cumplir Todos los pactos ¿Te das cuenta? No hay un día Que no venga Una persona Que quiera saber De la Torah Aleluya Ahora Escuchen bien Local Y a nivel mundial El Yahweh Yahshua Te quiere dar Tu identidad He platicado Con muchas personas Así ya Miles de personas En los años Como médico Y me decían Doctor Yo siempre busqué Sobre todo ahora Que me instro Torá Siempre busqué De donde venía A donde voy Me metí en la masonería Me metí con los rosacruces Estuve con los testigos De Jehová Me metí a la metafísica Practiqué El hinduismo Porque no sabía yo Quién era Pero ahora si sé Quién soy Israel No le toca nada De taoísmo Y a Shukamish Reprenda eso No le toca nada De hinduismo Le toca guardar La Torah Eso es lo que Te toca Buscabas tu identidad El eterno Te quiere dar Tu identidad Esto es parte De la identidad Es la vestimenta Que dio a los hijos De Israel Traer los hipzib Es la parte De la vestimenta Las hermanitas Con su mitpajat Etcétera La falda larga No enseñando Partes de su cuerpo Vestir Recatadamente Sinut En hebreo El recato Es parte de tu identidad El eterno Te la quiere dar Quiere darte tu identidad Pero sabes que Hay millones de diablos Y a Shukamish Les reprenda Que están en las iglesias Cristianas Que te dicen No Entre ellos Millones de pastores Cristianos Que dicen No Los mesiánicos Están locos Como ahora Ja 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 Todos los que son Hernández López Etcétera Todos los que terminan Sus nombres con EZ Son judíos Ja 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 Y sabes que está pasando Fíjate El eterno está tomando Ya cuenta de esto Y hay un testimonio Un buen Rue me vino a visitar Y me Me invitó a comer Y me contaba Ese testimonio Rue Cuando nosotros Estábamos en esa iglesia Cristiana Antes Y el pastor de ahí Nosotros ya empezamos A ministrar Torah Entre la congregación Cristiana Para que supieran Que era un engaño Todo eso Y el pastor empezó Ja 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 Los López Son cristianos Entonces No Todos los que terminan Con EZ Y si Es así Eres Israel Pero este pastor Cayó enfermo Al poco tiempo Están viniendo Juicios de cáncer Nosotros no pedimos eso El eterno Toma cuenta eso Aleluya Porque aquel Que se meta Con Israel Es como si le tocara A la niña De su ojo Dicen la Tanaj El eterno sale En nuestra defensa Bendito es el Toda la Tanaj Es para las dos casas De Israel Aquí no hay una palabra Para domingueros Reguetoneros Salseros Mariacheros Eso lo he ministrado En muchos casetes En muchos Audios Ahora No es Más que para las dos casas De Israel Por eso Puse el ejemplo De Yacob Que dividió En dos campamentos El Shabbat Es una señal Un pacto Y un mandamiento Y es quebrantado Por la mayoría De la humanidad Pero ya no por ti El Shabbat Fue bendecido Y es para siempre Y fue bendecido Por Yahweh mismo Vamos por favor Y terminamos Con esta cita Aleluya Así que que bueno Que ya recobraste Recobraste Tus raíces Éxodo 31 Verso 13 Aleluya Tú hablarás A los Del verso 12 Se habló además Yahweh a Moshe Diciendo Tú hablarás A los hijos De Israel Diciendo En verdad Vosotros Guardaréis Mis días De reposo Shabbat Y fiestas Porque es señal Entre mí Y vosotros Por vuestras generaciones Para que sepáis Que yo soy Yahweh Que os santifico A ver todos El 13 fuerte Amén Así que el Shabbat Madre es eterno Las fiestas son Eternas Y cierra Totaná Amado Y entonces Que bueno Que ya recobraste Tus raíces Pero ya no te ponías El talid Como antes Ya no te ponías La mitpajat Como antes Se hace oración En la mesa Y lo podemos hacer En privado Si vamos Si estamos Todos reunidos En la familia Se hace una oración El papá El Cohen Ahí Le hace una oración Pero si hay diferentes horarios Por el trabajo Las prisas Que es bueno Cenar incluyendo Juntos Si es posible Pero si O desayunar O comer O cenar Pero juntos Una de las tres comidas Eso es lo ideal Pero si dar Barujata Tonay Eloheno Melech Haulam Amot Sin lehet Mit haret Estar Conscientes Y con amor De que estamos Bendiciendo El pan Que el nos da Bendito es Yashua Mashiach Y cuando nos tomamos La bebida Que el bendiga El agua O para beber O bien El vino Que nosotros Estemos Conscientes De cada cosa Amados Que cuando te manden A orar Por alguien Ores De veras De corazón Con amor A veces Estamos cansados Pero que no lo dejemos De hacer con amor Podemos estar cansados Lógico Eso si Pero Que no hagamos Las cosas sistemáticamente Vamos a ponernos De pie Todos amados Aleluya Y vamos a ser Bendito es el Shengadol De nuestro abacadosh Ahora te das cuenta Porque no es regaño Es aprender Este es Una escuelota Es una escuela Grandota Se viene a aprender Si yo te veo Orar con las manos En posición de firme Yo te voy a decir Que no es la correcta Si yo te dejo así Cometo una Un error muy grave Hasta pecado Diría yo Porque no te estoy Enseñando a orar Al eterno Se le adora Totalmente Bendito es el Entonces aquí viene Aquí venía Aquí vienen hermanos Ahora fíjense Pongan mucha atención Hermanos De la queguila Mundial Que venían con los Pelos así tal cual Como de gallo Y entonces se les enseñó No Ven Ven acá papito Pero con amor Aleluya Hasta tengo unas tijeras ahí No Así no Aquí se viene así Te vas a peinar así Así Si Rue Muchos de nuestras visitas Les digo No Quieres estar acá Vete a peinar al baño Y llamo a uno de los hermanos No hay jalea Con saliva Pero peínate Esas greñas Igual para las mujeres Aleluya Salamit Pajá Bien puestecita Limpios todos Entonces Vamos a hacer una oración Porque ciertamente Hemos sido irreverentes Con el abacadús Muchos estaban cayendo En la tibieza Y le vamos a pedir perdón Y no tiene nada que ver Por favor No tiene nada que ver Que va a ser el fin de año romano Nosotros que nos interesa eso Siempre estamos haciendo oraciones de fe Aleluya Abacadús Fuerte Abacadús En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Yo te quiero pedir perdón Porque realmente Había entrado en una tibieza Y no estaba orando Ayunando Leyendo la Torah Haciendo la tefilá Para ponerme el talit La mirpajá Con amor Como tú te lo mereces No lo estaba yo haciendo así Aba Y yo te pido perdón Por mi tibieza Pero desde ahora En adelante Haré bien las cosas Yo te adoro Con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda mi fuerza Con toda mi mente Con todo mi ser Y haré cada tefilá Cada oración Consciente Y con fuerza En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Omein Ve Omein